Estamos, cama, cama, ahí hay baño, cama, ahí, mire, ahí hay baño, ahí hay otro baño, este, ve si toma la cámara, quiero comprar, ay, yo iba a ir también a comprar, no hay nadie más, hola, no lo puedes tener un ratito, es que voy a ir a comprar, y que hago yo con la cámara, va, pero hay camarón, ya va a venir, es que va a ir al baño, ok, listos chicos, para que lo coleen o para golear, para que lo coleen, y usted, para que lo coleen o para golear, suerte chicos, suerte chicos, porque nosotros aprendimos, no, niño, tiene que ser positivo, niño, y usted, listo para golear o para que lo coleen, me ignoro, eso sabe lo que aplica, verdad, ignorar a la cámara, porque yo la ando, yo lo que estoy diciendo es que si voy a jugar, ahorita no, está bueno, está bueno, y usted, listo para apoyar, lista para apoyar, y usted, listo para golear o para que lo coleen, para golear, y usted, te voy a buscar un gol ahora, ay, ay, que lindo, el amor, a ver, a ver, ahí viene el camarón, ya, ¡No! ¡Caba! ¡Listo ya! ¡Caba! ¿Para que la balee o para golear Caba? ¡No! Ya estuvo que la balee Pero lo que importa es la La positividad Lo que importa es que no disfrutamos así que ¡Ajá! Que le llevan los goles, ¿verdad? ¡No! Eso es todo ¡Pay! ¿Listo ya? ¿Con todo? ¡Preparados! ¡Seco! ¡Listo! ¿Con todo ya? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Foto! 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 ¡Echale! ¡No me van a tomar las fotos! ¡Foto! ¡Foto! ¡Ay! Estamos en el video ¡Ay! ¡Que el amor es tan lindo! ¡Que el amor es tan lindo! ¡Que el amor es tan lindo! ¡Mentira! ¡Mentira Cory! ¡Mentira! ¡Ella como que es la entrenadora! ¡Mira! ¡Esto es tan lindo! ¡Ah! Ahí está Don Jenny pues ¡Donde está Don Jenny! ¡Donde está Don Jenny! ¡Donde está Don Jenny pues! ¡No! ¡No te damos! ¡Vamos! ¡Que te quise las patas! ¡Dije que vos lo hayas también! ¡También tienes que andar! ¡Vamos chicos! ¡A tol! eso es Chelle toda por la corina eso es Chelle estos bichos están preparándose porque ay Mela bárbaro Mela ya le están calando ya le están yendo los 7 años ahí vienen los chicos trabajadores los que van a golear los van a golear quien sabe yo creo que un poquito más y le queda un poquito más su cosa está volado si no mi colega ahí me dijo bien mala es que ella es así como es retrasadita yo le digo un poema a la Jessica ¿cuál? pensieron que hay un pintor para pintar no no ya me lo dijo y no me gustaba pero como no tenía pintura no 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 Alejandro ¿listo para golear? si como así pues la posibilidad de todo vamos a ganar ay que ánimo uy que ánimo 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 todo por la corina Chelle si ay que ánimo que ánimo que ánimo que ánimo que ánimo mire ese vamos a pieza vamos a pieza vamos a pieza bien mal díez eso ay Dios vamos a pieza toma la foto toma la foto toma la foto yo también la foto seco la foto la foto la foto que nos falta? Alejandro! Cuanto! Papo y bichos! A la gente se ha quitado! A la gente se ha quitado! De la gente se ha quitado! De la gente se ha quitado! Recto, recto! Ve! Esa es la cumpleaña ya! Ya como ven que tomo! Me lo tomo! Me lo tomo! Me lo tomo! Me lo tomo! No! A todos! Ah! Chivo! Eso cama! Chocala! Chocala! Yo no aguanto la garganta! Y las otras bichas que hicieron? Cama! Y las otras bichas? Y las otras bichas? Vos que ya son jugadores aquí Decime por donde vos tiras! Para allá! O para allá! A ver para donde? Pero vos tiras! A la llamadas todas porfa! Un susto! Para allá! El Sala es diferente al Rápido! No se si me entienden! Yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo! Nosotros como árbitros no queremos que hagan un error! Ya! Pero si nos ponemos de acuerdo pues llegamos a un acuerdo! Primera! Rápido! Recuerdense de que! Recuerdense de que! Este! La muchacha yo la estaba dejando que tiraran de ahí! Y! Si ustedes fijaron hasta que retrocedían! Eso no se puede! Es un paso! Es un paso! Ahora! Lo cual! Cuando son rápidos! Cuando el fútbol es rápido! Ustedes no pueden echar un gol! Si no están adentro del área roja! No! Sala! Por eso! El Sala si se acepta de que pasa de ahí! Pum! Y adentro! Sala mejor! Ahora bien! Si lo tiran afuera y el portero no interfiere! No cuenta! Pero si interfiere el portero si! Porque desde el momento en que el portero la tocó y se le metió! Ahí se cuenta! Si de aquí lo metes! Entonces! Si el portero puede interferir todo y cuando! No la toque! No la toque! No la toque! Verdad! Entonces! En los saques ustedes ya saben! Por las pelotas! Eso estaban viendo las muchachas! Las pelotas tienen que estar completamente afuera! Ya! No tiene que estar tocándolas! Porque la línea amarilla es parte de la carne! Ya me entendieron! Les digo esto porque yo no quiero caer en un error ni tampoco quiero caer en un ténero! Si el portero la agarra afuera de su área es penalti! Y tiene que tarjetearse! A las dos tarjetas el portero se tiene que cambiar! Y al segundo tiempo él puede ingresar de nuevo! Al segundo tiempo! Ya! En el primer tiempo definitivamente con el portero que se queden con él tienen que salir! Les explico esto porque no quiero caer en una regla! Ya! Entonces yo no se si hay preguntas yo la contesto! No! Vémosle! Se puede echar goles de afuera! No saque! No saque! No saque! No saque! No saque! Tiene que estar dentro de la cancha para que cuente un gol! Desde afuera no se puede! Ok! Desde afuera no se puede! Pueden cambiar dos de un solo, tres de un solo! Por el centro! Todos los cambios son por el centro! Pero no todo el equipo completo! Me explico! Si! Pueden entrar uno! Vale otro! Otro! No hay ningún problema! Pero hay que reportarlo! Si! Hay que reportarlo con el cambio! Ya! Ahora! Por favor! Los jugadores del azul! Si el equipo está allá! Ustedes se van a ir para la parte de atrás! No se me van a ir a la orilla! Y los del equipo amarillo es lo mismo! Se me va para la esquina! Y cuando vayan a cambiar no me pidan permiso! Ustedes ya saben! Si yo lo veo al centro es porque se quiere entrar! Que levante la mano va! No lo! Shhh! Bien! Vamos con 25! 5 minutos de descanso! Y otros 25! Vamos! Vamos el equipo! Ya sé que van a ganar! Jaja! No! Pues no! Lo! No! no me van a hacer su humildad malo si what happened voy ajá 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 que paso que no va aqui adentro si va a estar con la boca si te vas a estar con la boca si te vas a estar con la boca si se me olvido decirle si se caen mejor levántense porque si no tarjeta maria se le pegan no le pueden meter el pie ok copiado va ya rey las listas 5 5 5 vayas jugadores los demás afuera es que nosotros no nos quedamos solo los del equipo ah ok adios vayas ok yo me quedo espérense voy a ir a hablar con el vamos a hablar con el arbitro este yo si puedo quedarme aqui ah ok 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 media vez no entran dice que si dice pero media vez no vayamos a meternos en nada dice que no vayamos a transferir no se como si si hombre asi para en medio todas estas cosas para allá dicen todas las cosas para allá dicen todas las cosas el agua todo esto vamos vamos chicos 4 y 4 pues 4 y 4 4 y 4 bueno chicos venimos en esta hora para un equipo durísimo donde se van a enfrentar los albañiles versus el canal ahorita si nos van a pagar unos baños si ahorita si es de andar con los ojos abiertos porque si no nos van a dar un paro unos baños de respeto los albañiles si no creas los ves ahí todos jugaditos pero también son mira y más que llevan de portero chinga chinga un buen portero así tranquila chocoyo tranquila chocoyo y vemos al primer albañil jugando moviendo la pelota chinga la pasa mire como la pasa chinga uy que rico huele hamburguesa desde este lado uy eso tranquilo chicos relajados relajados vamos saca los dotes que yo les enseñe primo vamos ah si es tu primo va va tienes que apoyar a tu primo ay dios mio besi la pelota la pelota vamos 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 jueguen chile mira el diablo mira el diablo mira el diablo vamos uh huela cuantas le van a hacer relajados 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 chocoyo tranquilo hombre tranquilo choco mira mira pues chocoyo ya empezó con sus locuras ay no este chocoyo es que este chocoyo como que más le dieron pastillita chocoyo va ah peor anda ahorita entonces mira pues y fue golazo de los albañiles y fue golazo de los albañiles uy golazo bueno muchos se han confiado si muchos se han confiado ahh ay dios mio líbrame señor venga 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 que miedo tranquilo chocoyo arraste parate ahí distancia Ah, ok, ok, ok ¿Qué pasó? Permiso, permiso ¿Qué pasó? Hoy sí, hoy sí Ya, listo Es que el árbitro Es que me pasaron por acá porque el árbitro me estaba cuidando Me dijo que me pasara por este lado No se ajuste, no se ajuste Juegue, juegue Uuuuh Ahí, pasala más rápido ¿Qué está el balón? Es que este chocoya está bien, Oliver está Vamos, vamos Vamos, diablo Ay, Dios Es que qué bien lo que tienes que hacer Ajá Sí, sí, da cola para jugar con personas Es que no, me está hecho coño ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Eso, Chele, vamos, Chele Vamos, vamos Uuuuh Es que Ale también es bueno para jugar Demasiado Sí Pues la Este yo siento que este partido va a estar más emocionante que el de las mujeres O sea, el de las mujeres está emocionante, va Pero este como que Como que es la esencia Sí, es cierto Ni modo Ni modo Uuuuh Chele, no se confíen No salga mucho, viejo Sí, Chele Tranquilo, Chele Tranquilo, Chele No pasa la media, Chele Tranquilo, Chele Relájense No se precipiten Precipiten ¿Qué es eso? Que se apresuran, pues Digo, yo no sé No sé, digo, que se apresuran No sé, la verdad No se apresuren, de cierto Ajá, eso, que no se apresuren No se precipiten Eso Es como que, no sé No, te digo el que yo Cama ¿Qué es no se apresuren? ¿Cómo era? Precipiten ¿Qué significa precipiten? No puedo apurarse Vaya, ves que te dije Ah, pues estábamos en lo correcto Ves que te dije Solo por eso Porque estábamos en lo correcto No puede ser precipiten, chicos Tranquilo, tranquilo Vamos a precipiten Vamos, 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 vamos Uuuuh Vamos Papayito, que no solo era Don Jeta Le vamos a decir ahora ¿Qué, Dios, qué? Fuera Fuera, 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 fuera ¿Qué ha pedido para ir a ubicarlo? ¡Vamos!